En el marco del Día Mundial de la Protección de Datos, se realizó el Foro Protección de Datos Genómicos, organizado por el IFAI y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde los representantes de ambos institutos coincidieron en la necesidad de impulsar la investigación genómica, pero con estricto respeto a los datos de las personas. En su intervención, la comisionada presidenta Jacqueline Peshart mencionó la razón de ser de este foro. Comprender y reflexionar desde la investigación genómica, desde el derecho y desde la protección de garantías individuales, las implicaciones, los vasos comunicantes que existen entre este nuevo derecho a la protección de datos personales y el derecho a la salud. Por su parte, Javier Soberón Mainero, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, destacó el impacto social económico y jurídico que tienen los mecanismos de protección de la información, especialmente en los temas de salud. La inauguración se llevó a cabo ante especialistas y expertos en investigación y medicina genómica y en la protección de datos personales.